Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones Hola de calor Luego que clamaron a Jehová en angustia Los libró de sus aflicciones Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte Y rompió sus prisiones Salmo 107 Versos 13 y 14 Estamos atravesando una gran ola de calor En todas las noticias Es notorio las temperaturas Estamos en 40, estamos en 45 grados Todo el mundo suda Todo el mundo busca sombra Todo el mundo busca cómo refrescarse Y las playas están a rebosar Pero cuando veía estas cosas en las noticias Recordaba el invierno Y recordaba las noticias del invierno Y recordaba cuando la noticia era Que estábamos atravesando Una gran ola de frío Y veíamos cómo día tras día La noticia era que aún quedaban pueblos y ciudades Aislados por la nieve y por el frío Cuán débiles somos Cuando no son los problemas de la vida Es el viento O es el sol O es el frío El que nos dificulta la vida Meditaba en la enseñanza Que podemos sacar de todo esto En nuestras vidas Pues en todo lo cotidiano Podemos encontrar cosas Que traigan una enseñanza A eso, a nuestras vidas Cada cosa que vivimos Tiene un enfoque espiritual Aunque no siempre lo veamos En este caso es la ola de calor La que nos está haciendo La vida imposible Pero cuando es invierno Es el hielo y la nieve El que aísla nuestras ciudades ¿Y te has parado a pensar alguna vez En la frialdad de tu corazón? ¿Has pensado alguna vez Que tal vez seas tú Y tu frío corazón La causa de tu aislamiento? Un corazón frío Si buscásemos las causas de la soledad O la angustia Que en ocasiones nos acosa La frialdad de nuestro corazón Sin duda Ocuparía un lugar importante Pues un corazón frío Es un corazón endurecido De nuestros corazones Para que puedan hacerse sensibles A su palabra Para que pueda su calor Entrar Y derretir esa frialdad Y ésta pueda así Penetrar hasta lo más profundo De nuestro ser Pero el hombre Se resiste a ser quebrantado Nuestro orgullo Nuestra autosuficiencia Se revelan Ante la sensación de debilidad Que supone verse quebrantado Pues es en esos momentos Cuando podemos ser conscientes De nuestra debilidad Indefensión Y vulnerabilidad Pero es necesario Que nuestros corazones Se quebranten El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos Y a poner en libertad A los oprimidos Evangelio de Locas Capítulo 4 Verso 18 El Salmo Que abre estas líneas Nos dice Rompió sus prisiones Pero también nos habla De un clamor Nunca nadie Podrá clamar Si su corazón Ha sido quebrantado Por lo tanto Permite Que Dios siga tratando Con tu corazón Que acabe con esa frialdad Que lo está aislando Que esa ola de calor Del amor de Dios Llegue a tu corazón Permite que Él Siga quebrantando Cada día tu corazón Para que su poder libertador Siga manifestándose En tu vida Y que su obra regeneradora Pueda seguir edificando Tu vida A través del Espíritu Santo Pero no olvidemos Que los tiempos son malos Que el enemigo De toda verdad No descansa Ni descansará En su afán De destruir Toda buena obra Velemos Cuidemos De nuestros corazones Que sean Fervientes Ante la obra De Dios Y no permitamos Que el frío Vaya entrando En nuestras vidas Pues ¿Qué nos dice Apocalipsis 3.15? Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fueses frío O caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Y se decían El uno al otro ¿No ardía Nuestro corazón Mientras nos hablaba En el camino Y nos abría Las escrituras? Que Dios Os bendiga Pensamientos diarios Meditando En la palabra De Dios Santificado A Dios El Señor En vuestros Corazones Y estad Siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que Demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Que hay en vosotros